Vamos a concentrarnos en el pattern Work With. Si aplicamos este pattern, por ejemplo, a la transacción Country, vamos a estar provocando la creación de dos pantallas. La pantalla Work With y también la pantalla View. La pantalla Work With representa la consulta interactiva con múltiples ordenamientos, con diferentes filtros, con la posibilidad de invocar a la transacción Country en los diferentes modos para dar de alta un país, para modificar, para eliminar, para visualizar. También la posibilidad de incluir invocaciones propias a otros objetos y un link en cada línea de la grilla a la pantalla View. En esta pantalla View vamos a estar observando un Control Tab con un Tab que nos va a estar mostrando toda la información del registro que fue seleccionado en la grilla de la pantalla Work With y un Tab por cada tabla subordinada a la tabla base del registro en la grilla Work With. Si seguimos con nuestro ejemplo, lo que vamos a estar viendo en esta pantalla View es un Tab con la información del país seleccionado y otro Tab con la información de los clientes asociados a ese país.